Ok, chévere, chévere. Nuestro programa mi condominio.com en la radio ya en esta segunda media hora de nuestro programa y así como lo anunciamos en nuestras redes sociales, tenemos el espacio de hoy para recibir al abogado Ana María Matas, Elías. Sí, Tibaire, oye, qué interesante esta conversación, esta discusión, hasta polémica que se ha generado en las redes sociales a raíz de un video, de un audio que compartió Ana Mata Aguilar, abogada venezolana, que se define en su cuenta de Instagram como abogada, altruista, pragmática, consultora. Ella conversa con nosotros desde la ciudad de Los Teques y ella compartió este video con una opinión sobre el pago en Bolívares, el pago en divisas de las obligaciones de los condominios y ha resultado el inicio de una conversación. Tuvimos el pasado martes al doctor Oscar Borges que dedicó su sección semanal a ese tema y ya tenemos la opinión confirmada para mañana de Miriam Contreras que no comparte uno de los puntos de vista del doctor Borges y que, bueno, consultaremos también su opinión sobre el análisis que hace Ana Mata. Eso es lo interesante para Radio Comunidad, un ejercicio del buen periodismo, de la buena comunicación, de darle a los oyentes los diferentes puntos de vista y que sea el oyente el que se forme, pues, su propio criterio. Así que, de esta manera, le damos la bienvenida a Ana Mata que amablemente ha aceptado conversar con nosotros. Ana, muy buenos días. Estamos Tibaira Altuve y Elías Santana contigo. Agradecidos por esta entrevista. Ana. Buenos días, Ana. Tienes que activar el micrófono porque tienes el micrófono apagado. Ok, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Tibaira, mi nombre es Ana Lisbeth Mata, no Ana María. Ah, ok. No sé qué será Ana María. Buenos días, Santana. Gracias por la invitación. Bueno, Ana, comencemos por el principio. Tú estuviste analizando esta sentencia y hiciste tu interpretación y la compartiste por las redes sociales y has insistido en ese punto de vista. Cuéntanos cuál es, sin límite. Sí, efectivamente. Cuéntanos qué concluiste y qué querías compartir con los condominios en Venezuela. Quiero compartir aún. Bueno, te cuento. Esta sentencia, que tanto se ha hablado ahorita en las redes, me habla sobre la legalidad o no de cobrar el condominio en los dólares. Ana. ¿Por qué? ¿Aló? Ana, si puedes acercarte un poquito más al micrófono o elevar un poquito la voz que se te oye muy bajito, por favor. Estoy justo al micrófono. Ahora sí, ¿me escuchas un poco mejor? Sí, sí. Muchísimas gracias. Ok, vale. Esta sentencia, como te estaba comentando, específicamente no refiere sobre el cobro o el pago del condominio en dólares. Habla sobre el cobro o el pago de la moneda en Venezuela para ciertas y determinadas obligaciones. ¿Ok? En esta sentencia hicieron por allí un análisis donde dicen que es específico para honorarios profesionales. Sí, la sentencia específicamente es por un asunto de honorarios profesionales, pero la sentencia una vez que es dictada se extiende un poco más allá y en la normativa, en el cuerpo de la misma, se puede observar lo siguiente. Te lo voy a explicar desde el principio. Comenzamos en Venezuela con el tema de la inflación, comenzamos en Venezuela con el tema de los dólares. ¿Qué sucede? En Venezuela, cuando comienza el ilícito cambiario, se crea aquella ley donde se prohíbe o se restringe el control cambiario, ¿ok? Cuando se restringe el control cambiario, no puedes cambiar libremente la moneda. Allí empieza toda la película, como digo yo. Al no poder cambiar libremente la moneda, empieza el famoso mercado negro y una cantidad de prohibiciones determinadas específicas por esta ley de control cambiario. Continúa todo el proceso, luego en Venezuela esta ley de control cambiario se deroga por un decreto. La cosa más increíble que pasa en Venezuela, porque según la pirámide de Kelsen, siempre una ley deroga otra ley, pero en Venezuela un decreto es derogado, tiene la facultad de derogar una ley. Que no está establecida la norma venezolana, sin embargo ocurrió acá. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se deroga esta ley, ya se libera el control cambiario. El control cambiario. ¿Qué es el control cambiario? Es esta capacidad de poder cambiar la moneda libremente. Las monedas internacionales, las monedas extranjeras, las monedas que no pertenecen a un país determinado. En este caso en Venezuela, el dólar, el euro, el yen, el peso, etc. Entonces, ya al liberar, crean posteriormente la resolución número uno. Y la resolución número uno la confunde muchas personas con la dolarización. Esta dolarización como tal, en Venezuela, vamos a decirlo ilegalmente hablando, coordinadamente hablando, con normativas, no existe. En Venezuela se creó un caos, un caos total, en el sentido de la dolarización parcial que vivimos actualmente. En Venezuela actualmente no se puede dolarizar propiamente y definidamente. ¿Por qué? Porque el cambio monetario que se nos impuso fue de manera muy caótica. Y no ha avanzado lo suficiente para obtener todos esos beneficios de la dolarización. ¿Qué se persigue con una dolarización? Una estabilización de precios. Cosa que en Venezuela no existe. En Venezuela, bueno, ustedes saben perfectamente que estabilización de precios acá no hay. Creo que este es uno de los pocos países donde hay una inflación en dólares. Cuando supuestamente, y por economía y por índices económicos y estudios económicos, cuando un país se dolariza persigue una estabilización de precios. Pero no es el caso de los otros. Acá tú contratas al señor que limpia la piscina y el primero de mayo te cobra 10 dólares. Pero va nuevamente al 15 de mayo y te cobra 25 dólares. En Venezuela no existe una estabilización de precios. Por tanto, no tenemos los beneficios de la dolarización de precios. De la dolarización, perdón. Al no existir estabilización de precios, que es lo primero que se requiere. Para poder hablar de dolarización en Venezuela, necesitamos un reforzamiento del sistema financiero. Una mayor integración financiera con todos los mercados internacionales. Y en las condiciones de Venezuela, con el aislamiento internacional y las reservas de permitir una dolarización financiera por parte del gobierno, es difícil. Entonces hace, nosotros tenemos, yo diría, sin ser tan, vamos a hacer un poquito más sencillo, tenemos el sistema de pago en dólares más caótico que existe en el mundo. Es por ello que dolarizar, desde el punto de vista económico en Venezuela, es muy improbable. Sin embargo, hay muchos criterios, quizás no analizados correctamente, de que insisten que en Venezuela estamos dolarizados. Dicen que estamos dolarizados porque acá cobran pepitos, guanitos y prensa en dólares. Pero cuando vamos al estado Táchira, al estado Mérida, al estado Trepillo, al estado Zulia, allá no se cobran dólares, allá se cobran bolívares. Perdón, se cobran pesos. Entonces, si allá se cobran pesos, y aquí se cobran dólares, y en algunas partes se cobran incluso en oro. Yo tengo información precisa de que allá en Guyana se cobran oro en algunos sectores. Entonces yo digo, ajá, entonces ¿cuál es la dolarización? ¿Es sectorizada en Caracas, en Maracay? No, si estamos hablando de dolarización en Venezuela, debería ser en todo el territorio nacional. Absolutamente todo el territorio nacional. Actualmente, debido a la resolución número 1, tenemos una libre convertibilidad. Entonces, vamos a definir qué es la libre convertibilidad. La libre convertibilidad la podemos identificar en dos conceptos. La libre convertibilidad de una sentencia que hubo en Venezuela hace varios años, que está vinculada a un tema cambiario, y el otro vinculado a temas monetarios. La concepción vinculada al tema monetario fue expuesta en una sentencia de la Sala Constitucional, creo que fue agosto del 2004. Esa sentencia decidió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de parlamentarios en aquel momento, contra el control de cambio, que había sido establecido en el 2003. Entonces, en esa sentencia, la Sala Constitucional dijo que la libre convertibilidad en realidad se refería a la leyenda que vemos en los billetes de que es pagadera al portador. En las oficinas del Banco Central de Venezuela. Entonces, el artículo 109 de la ley del Banco Central de Venezuela vigente en aquel momento, hoy día es el artículo 121, estableció, o establece en el 121 actualmente, que las monedas y los billetes en el curso legal serán libremente convertibles al portador y a la vista y a su pago. Esta, vamos a decir, es la primera definición de convertibilidad. ¿Qué es de lo que habla? La resolución número uno, y es en la que se confunde muchas personas que piensan que esa resolución me habla de dolarización, y no es así. Esa resolución no habla de dolarización, habla de convertibilidad. ¿Qué es la convertibilidad? Esto que estoy diciendo. Entonces, ese libre pago, ese libre conversión del dinero, que se puede cambiar anteriormente, para que el momento en que editaron esa sentencia, en los cheques, ¿alguien se acuerda de lo que son los cheques? Los cheques, las trans... Hoy día, transferencia, fondos, dispositivos... Un ruidito para ir raro, ok. Entonces, claro, en ese momento, la moneda extranjera no se podía cambiar, no se podía disponer libremente, ok. Entonces, la segunda denominación de convertibilidad. Es cuando nos referimos a la moneda extranjera propiamente, que es el punto gélido de todo. Que es cuando se puede disponer libremente de la misma, en el sentido de poderla convertir, cambiar, modificar. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en Venezuela? Ahora tú tienes 100 dólares, tú te vas al banco de tu preferencia, donde tengas tu fondo, y cambias la moneda. Si el banco tiene la disponibilidad, que siempre hay de bolívares a dólares, siempre hay. Difícil es de dólares a bolívares. Al revés, perdón, de que tú tengas bolívares, vayas a comprar dólares. Sin embargo, lo puedes hacer en algunos momentos mediante la app. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día, debido a esta resolución número uno, tú puedes ir al banco, cambiar tu moneda, puedes ir a estas casas de cambio, cambiar tu moneda. Entonces, estas normas que rigen las operaciones de compra y venta de divisas, que operaron automáticamente, se realizó a través de la resolución número uno. Claro, ¿qué cambia? Que ya no tienes que ir acá a Divi, te van a decir cuánto vas a cobrar, cuánto vas a pagar, cuál va a ser el monto de la oferta de ese día, sino que automáticamente ya se cambia. Y como nosotros no conocemos las cotizaciones de oferta de demanda, digo nosotros, los usuarios de este sistema. Simplemente, al momento de liquidar las divisas, se fija un tipo de cambio, que este va a fluctuar, va a cambiar, va a variar libremente, y el Banco de Venezuela es el que publica el tipo de cambio promedio ponderado en esas operaciones transadas. El Banco Central, y da la validez a esas obligaciones, que se contraen en monedas extranjeras. Todo esto con o sin vigencia de regímenes de control cambiario. Fíjate que dicen que, de acuerdo al desarrollo de este control cambiario, de este régimen, de esta resolución número uno, tenemos cierto control cambiario, porque yo no puedo decir, cuando yo hablo de convertibilidad de la moneda, yo digo, bueno Elías, vamos a, yo tengo 100 dólares Elías, ¿en cuánto me los recibes tú? Mira Ana, te los voy a pagar en 10, en 20, en 50. Ah bueno, ¿te parece 15? Vale, llegamos a un acuerdo, y la convertimos libremente. Acá en Venezuela no. Acá en Venezuela nos regimos, por la tasa establecida en el Banco Central de Venezuela. Tenemos un cierto control cambiario. De hecho, hay algunos artículos aún, de esta medio derogada ley, y le digo medio derogada ley, ¿por qué? Fue derogada por un decreto, una ley. Entonces, jurídicamente hablando, existe. Jurídicamente hablando, un decreto no tiene la capacidad, la facultad legal, la autonomía legal, para derogar una ley. Entonces, ¿qué sucede? El Banco Central de Venezuela, y la validez de las obligaciones contraídas en moneda extranjera, en vigencia de régimen de control y cambio, desarrolla el artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela, y todo indica que no hay dolarización, solo hay libertad cambiaria. Son dos cosas muy distintas. Libertad cambiaria. Otro detalle de la obligación de pagar el condominio, está fijado en esa misma ley. Por tanto, no es un contrato entre partes. ¿Por qué? La sentencia, comentamos al inicio, antes de desglosar, esta resolución número uno, y lo que realmente es el control cambiario, lo que realmente es la paridad cambiaria, y la inexistencia de la dolarización económica y jurídicamente hablando, se refiere a lo siguiente. Cuando esta sentencia me dice quién puede cobrar en dólares y quién no, me establece una diferencia. De acuerdo al artículo 128 del Banco Central de Venezuela, las características para poder cobrar en dólares es que se trata de un contrato entre partes, un contrato jurídico bilateral de naturaleza patrimonial, puede tener un fin inmediato o mediato. Lo importante es que establezca entre estas personas unas relaciones jurídicas para crear, modificar, transferir, conservar, o destruir, o aniquilar, como dicen mis hijos con el subjuego, un acto jurídico. Entonces, ¿qué sucede? En un contrato que celebran dos personas, un contrato consensual, un contrato bilateral, como acto jurídico, se establecen las formas en las que se va a regir esa relación jurídica. Una vez que tienes definida la relación jurídica, de acuerdo al artículo 128 del Banco Central de Venezuela, los intervinientes de ese contrato jurídico pueden definir si ese cobro de esa obligación se hace en dólares o se hace en bolívares. Si el deudor al momento de cumplir con su obligación no tiene la capacidad de cubrir en dólares, lo puede hacer con la libre convertibilidad de la cual acabo de conversar, lo puede hacer en bolívares el pago. Entonces, de acuerdo a la sentencia, cuando esta obligación deviene, deriva, surge, nace de una imposición, de una ley, de una norma, debe ser pagada exclusivamente en bolívares. ¿Por qué? En esa sentencia, cuando tú la lees, la desglosas, déjame buscarla por acá. Ana, disculpa, y si los, Ana, y si los copropietarios se ponen de acuerdo previamente utilizando el artículo 23 o el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal y llegan a un acuerdo para ellos utilizar el dólar como valor referencial externo, sea el dólar del Banco Central u otro marcador que la comunidad decida, eso no es válido, no es un, no es un, no, no haciendo obligatorio que la cancelación sea en dólares, ok, que reciban bolívares, por supuesto, y si un copropietario quiere pagarlo en dólares, pues bienvenido, porque para eso están las arcas del condominio, pero, y si la comunidad se pone de manera legal, se pone de acuerdo para utilizar el dólar como un valor referencial externo para evitar que su bolívar depreciado pierda valor en sus manos, es eso, desde tu punto de vista es posible, que es la tesis que ha sostenido Oscar Borque. Bueno, te lo voy a responder con una pregunta. Si tú, vamos a decir tú, hablando, suponiendo que fueras un condominio, una comunidad, una junta de condominio, si tú, una junta de condominio o administradora mediante una asamblea de copropietarios acuerdan, de acuerdo al artículo 22, modificar lo establecido en la ley acordando que el pago se realice, o se, mejor dicho, que el cobro se realice en dólares, que se pueda pagar en dólares o en bolívares a la tasa establecida en el Banco Central de Venezuela, tomando en consideración la asamblea de propietarios como máxima autoridad dentro de esa propiedad horizontal, al momento en que tengas una persona, un deudor que debe ser ejecutado y debe ser cobrado por vía ejecutiva a través de un tribunal, ¿qué crees tú que diga la ley? ¿qué crees tú que diga el tribunal? Ajá, te hago la pregunta. ¿qué crees tú? Bueno, que no, el ponerse de acuerdo a todos los copropietarios en utilizar el dólar o la botella de pexicola o lo que sea. No el acuerdo, no el acuerdo, no el acuerdo que hayan llegado, el hecho de cobrar en dólares. Cuando tú llegas al tribunal y le dices Pedro Pérez... Perdón Ana, es que no están cobrando en dólares, yo me refiero a un acuerdo de utilizar el dólar como un valor referencial, o sea, hoy que se emite el aviso de cobro, el aviso de cobro dice que son 28... Por decir, son 100 dólares, 3.000 dólares, 3.000 bolívares hoy, 100 dólares mañana, son 40... Sí. 4.000 bolívares, eso, bueno. Cuando vas al tribunal, tú le dices, mira, Pedro Pérez debe 3.000 bolívares, ok, 3.000 bolívares, al primero de mayo, pero al 30 de mayo Pedro Pérez debe 5.000 bolívares, ok, entonces dice, está empezado de acuerdo o calculado de acuerdo a la tasa de convertibilidad del Banco Central de Venezuela. Perfecto, entonces, el recibo de condominio me dice, primero, 100 bolívares, después me dice 200 bolívares, después me dice, no, no, lo que sucede es que lo estamos calculando, señora juez, de acuerdo a la tasa libre convertibilidad del Banco Central de Venezuela. Expliquemos, usted está haciendo el cálculo o el cobro en qué moneda para que haya libre convertibilidad, en qué moneda lo debes hacer para que se pueda cobrar como dicen mal dicho muchas personas a como esté el dólar, se debe cobrar en dólares ciertamente, porque si yo lo estoy cobrando en 100 bolívares, pero digo, no, esos 100 bolívares son llevados al dólar, ya va, yo tengo que establecer una moneda específica en ese título ejecutivo, dólares o bolívares, voy a establecer dólares, ok, no me lo permite la ley, voy a establecer bolívares, entonces tengo que establecer una tasa fija, no puedo decir 100 hoy, 200 mañana, 300 el miércoles, al final del mes llegamos a 500, al momento de tu demandar tienes que tener un monto específico, no puedes tener un monto variable, inclusive ha habido personas que me hablan de indexaciones extrajudiciales que tampoco son viables y lo han establecido varias sentencias, incluso yo mencioné una ayer, en Instagram, cuando vas al tribunal tú debes establecer, voy a demandar a Pedro Pérez por 100 bolívares de condominio, y aquí está el título ejecutivo factura recibo, tantos nombres que recibe ahora, planilla, donde dice que debes 100 bolívares de condominio, de acuerdo al código civil venezolano, son 3% anual, aquí está el cálculo de mando, perfecto, la juez verifica, acepta, te admite la demanda y te ordena a pagar de acuerdo a lo establecido en las normas, incluso esa misma sentencia me dice que cuando tú haces la convertibilidad, esa paridad cambiaria de la que tú me estás hablando, ¿qué sucede? Por decir 100 bolívares el 3% anual, estamos hablando de 3 bolívares, cuando vamos a la paridad cambiaria, resulta que 100 bolívares no son 3 bolívares en la paridad cambiaria, sino que son 20 o 30, ahí estamos por encima de lo establecido en el código civil, cuando vamos por encima del código civil, eso se convierte en un suburbio y el tribunal tiene la obligación de notificar al ministerio público porque está en presencia de un delito, entonces, esta sentencia es muy precisa al final de la misma cuando se lee con detenimiento, cuando me dice si tú vas a aplicar una paridad cambiaria en un cobro en dólares, porque tiene que ser en dólares para poder aplicar la paridad cambiaria, tú no me puedes vas a decir que vas a cobrar en bolívares pero vas a aplicar la paridad cambiaria, ¿cómo le vas a aplicar la paridad cambiaria al bolívares? No puedes, ciertamente. Ana, son las amigas y amigos oyentes, están ustedes en sintonía de radiocomunidad.com en el programa micondominio.com en la radio, son las 9 de la mañana y un minuto y quería abrir la oportunidad a ti, Bayre, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario para nuestra invitada de hoy antes de que ya nos acercamos a los minutos finales de la conversación? No, solamente agradecerle el tiempo y haber aceptado la invitación a exponer su punto de vista en estos espacios y bueno, escucharemos las opiniones de la doctora Miriam Contreras y del doctor Oscar Borges que también han hablado al respecto y sería muy conveniente poder también en algún momento traer al doctor James Otis Rodner que ha hablado muchísimo acerca de la inflación y el uso de las cláusulas valor en el derecho civil venezolano que es el fundamento desde el cual la mayoría de los condominios han tomado la decisión de proteger el patrimonio de la comunidad ante los efectos de la inflación que ha sido declarado por el Tribunal Supremo de Justicia como un hecho público inotoro. Entonces al no existir una legislación clara acerca de todo eso pues cada uno de los profesionales especialistas de los estudiosos pues han venido buscando soluciones para resolver el tema final y es la pérdida adquisitiva de la moneda en las comunidades copropietarias. Entonces todas estas conversaciones pues suman a que cada quien pueda hacerse su propio criterio. Y muchísimas gracias colega por haber aceptado la invitación. Vale, pienso para concluir que la única manera de que sea ya legal el cobro en dólares es que el Tribunal Supremo establezca un criterio nuevamente aunque ya existe donde ratifique si se va a mantener el cobro y el interés demora de acuerdo a lo establecido en el artículo en el Código Civil Venezolano y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal donde dice que va a ser un cobro ordenado por la misma o se va a permitir utilizar esta libre convertibilidad como una especie de dolarización para poder paliar de alguna manera la inflación. Mientras tanto continúa siendo difícil aceptar el cobro en dólares y luego demandar en un tribunal con ese modo. Bastante improbable. Feliz tarde feliz día para todos y muchísimas gracias por la invitación. Ana muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y seguimos aquí a tus órdenes en el programa micondominio.com en la radio. Hasta luego Ana. Vale, hasta luego. Bueno son las nueve de la mañana ya llegamos al final del programa del día de hoy y solamente restamos invitar a nuestra audiencia en que mañana también a las ocho y media estén atentos a nuestro programa para escuchar a la doctora Miriam Contreras quien va a seguir contribuyendo a esta gran conversación interesante por demás acerca de la protección del patrimonio de la comunidad en una moneda fuerte que les permita seguir teniendo capacidad adquisitiva y cumplir con los requisitos que tienen que cumplir. Mucho por escribir, mucho por estudiar, mucho por analizar y creo que toda esta conversación todas estas conversaciones hechas con mucha responsabilidad y con mucho criterio pues van a dar una respuesta satisfactoria y como dice coincido con la colega ojalá el Tribunal Supremo pueda hacer algún pronunciamiento específico en materia de compromisos y acuerdos establecidos por las partes en este tema no de dolarizar porque justamente creo que ese no es el término correcto pero sí de reexpresar las obligaciones en moneda nacional en alguna moneda extranjera gracias a lo que le permite el artículo 128 o 121 perdón del Banco Central de Venezuela así que bueno la conversación sigue cada día se convierte más interesante y vamos a seguir escuchando los criterios de los profesionales que tengan algo que ver al respecto Elías y hay una realidad que son los condominios las juntas de condominios los copropietarios que están preocupados y ocupados en cómo preservar el valor de los aportes que hacen mensualmente o sea cómo cómo proteger al condominio el patrimonio del condominio cómo poder seguir cumpliendo su misión y que desde hace ya desde el tiempo en que empezó a utilizarse el dólar como bueno moneda de uso cotidiano en en toda la economía venezolana pues tomaron las decisiones en asamblea o por carta consulta tomaron las decisiones pertinentes prudentes para preservar el valor de sus aportes en bolívares utilizando el dólar como un valor el dólar o cualquier mecanismo como valor referencial externo e incluso en la mayoría de los casos lo hicieron citando el dólar del Banco Central pero en otras situaciones en otras circunstancias también se han puesto de acuerdo en las comunidades y no ha habido por cierto ninguna actuación legal ninguna decisión en contrario a esto que ocurre desde hace ya varios años en la economía y en el mundo condominial venezolano y eso ha permitido que los condominios sigan operando sigan funcionando incluso yo me atrevería a decir aún más con los datos que nos han dado los economistas recientemente también el dólar pierde capacidad de compra progresivamente en la sociedad venezolana es un fenómeno muy característico de esta economía en crisis de Venezuela y que no existe en otras latitudes pero esa pérdida acelerada del valor del dólar del poder de compra del dólar también nos obligaría a ir mucho más allá en las decisiones que estemos tomando porque bueno también ahorrar en dólares o también utilizar el dólar como valor referencial externo también tiende a disminuir la potencialidad del patrimonio que hayamos podido reunir sea en Bolívares o sea en Dignisa como tú dices Tibair la conversación está allí y qué maravilla para micondominio.com poder ser un espacio de encuentro de diferentes opiniones sobre un asunto tan interesante para la sobrevivencia de los condominios así es bueno entonces ya con nuestra audiencia será invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Comunidad Tu Voz en la radio pero también la radio de los condominios en Venezuela y de la propiedad horizontal en Iberoamérica